Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en los empalmes, es decir, vamos a unir estos segmentos de líneas que tenemos acá con una arco circunferencia en un ángulo recto, en un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Y el método es bastante sencillo, tenemos que encontrar la bisextriz de cada ángulo, por ejemplo, me ubico en el punto de unión y trazo un arco de circunferencia, tal como aparece ahí. Y hacemos lo mismo en el ángulo agudo y vamos a ocupar el mismo arco de circunferencia, en el ángulo obtuso hacemos lo mismo. Entonces tenemos marcados los tres arcos, vamos a encontrar la bisextriz, entonces lo ubicamos en un punto, un poquito pasado a la mitad del arco y trazamos un arco circunferencia y hacemos lo mismo obviamente en el otro extremo. Ahí tenemos eso, el cruce, de acá vamos a verificar, ahí como pueden ver, tengo que achicar un poco el compás, lo vamos a recoger, de nuevo obviamente pasando la mitad, y hacemos la misma operación. Entonces ahí tenemos el cruce, bueno, y el ángulo obtuso, hacemos lo mismo, voy a trazar el arco de circunferencia. Entonces tenemos la intersección de los arcos y tenemos que unir esto, vamos a unir esto para tener la bisextriz. Entonces aquí solamente trazamos una línea que se proyecte y de la misma forma, hacemos lo mismo, ahí y acá en el ángulo obtuso, hacemos lo mismo. Ahora que tenemos los ángulos divididos, ¿no es cierto?, tenemos que hacer una operación muy sencilla, trazar una paralela a cualquiera de los segmentos. Entonces yo podría tomar esta línea, ¿no es cierto?, trazar una paralela y la distancia entre líneas va a ser el rayo del empalme. Entonces, por ejemplo, vamos a tirar primero la paralela. Lo bueno de esta regla, ¿no es cierto?, que tiene estas líneas, ¿no es cierto?, estas líneas guías que están acá, me permiten obviamente acortar el trabajo y voy a lanzar una línea, ¿no es cierto?, que está a 90 grados. Y tenemos que hacer lo mismo, ¿no es cierto?, por ejemplo acá, da lo mismo la distancia donde yo proyecte esta línea, ahí tenés el punto, y acá en el ángulo obtuso regresamos la misma operación. No importa que se prolonga. Ahora, lo importante es que el rayo que vamos a ocupar, ¿no es cierto?, podría ser, yo siempre lo que hago es lo siguiente, voy a ocupar, por ejemplo, ahí tenemos 20 milímetros, o sea que hay 20 milímetros, ¿no es cierto?, y ese va a ser la paralela, ¿no es cierto?, la distancia y va a ser el ángulo de empalme. Entonces, ¿qué es lo que hago?, o lo que se estila, uno podría calcar con el compás esta longitud, por ejemplo, acá, y lo vamos a replicar en los casos que está acá, por ejemplo, ahí, aquí yo tengo 20 milímetros, lo ubico acá, y transfiero la medida ahí, y también hago la misma operación acá, ahí, y acá igual. Ahí está. Sabemos que esta medida, esto, de aquí a la intercepción, de aquí a la intercepción, y de aquí a la intercepción, es igual a 20 milímetros. Entonces, ahora, vamos a trazar una paralela justo a la intercepción. Entonces, aquí yo podría, como tengo esta regla, ¿no es cierto?, pero en esta guía, yo me, yo me, para la redundancia, yo me guío por ella, de ahí aproximadamente tengo los 20 milímetros, y trazo una línea. No importa que pase, es para, para hacer más gráfico, ese, esa proyección. Entonces, acá, también tenemos que hacer lo mismo, ahí, más o menos, por ahí. Ahí está la, la proyección. Y acá, hacemos lo mismo. Me ubico ahí, más o menos, ¿no es cierto?, puede que el empalme no sea tan perfecto, pero el concepto que estoy enseñando constructivo es lo que funciona. Entonces, acá, lo que hay que fijarse es lo siguiente. Tracé las paralelas a 20 milímetros, tal como aparece ahí, tal como aparece acá. Entonces, el punto de encuentro entre la disectriz, la que estoy marcando aquí, y la paralela, ¿no es cierto?, este punto es el punto de empalme. O sea, vamos a llamar letra T. Ahí está el punto de empalme. De acá, lo mismo. Acá es más, es más complejo, ¿no es cierto? Aquí está la disectriz, o sea, la diagonal. Y aquí está nuestra paralela, entonces se ubica aproximadamente por acá. Ahí está, ahí está el punto de encuentro. Entonces, letra T. Ahí lo vamos a marcar. De acá, lo mismo. ¿No es cierto?, disectriz, la diagonal, la paralela. Sería este el punto de encuentro. Entonces, ahora, tenemos que unir esto. Ahora, ¿cómo se haría? Si somos más puristas, yo tendría que lanzar de este punto a este segmento, una línea, ¿no es cierto?, que obviamente se tope con la línea a 90 grados. Lo mismo acá. ¿Y esto para qué? Para saber de dónde nace exactamente el arco de circunferencia que es el empalme. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí funciona la primera, porque un ángulo 90 grados, ahí estaría el punto de encuentro, entonces el empalme sería acá. Ahora, ¿qué pasa? Para ser más purista, yo podría repetir esta operación del paralelismo en este otro segmento, en este otro segmento y en otro segmento, y en otro segmento, entonces voy a tener el encuentro cruzado aquí en las líneas. Pero se puede hacer de esta forma, igual funciona. Entonces, acá, ¿no es cierto?, me ubico, vamos a calcar el ángulo, está un poquito corto, ahí. Entonces, me ubico en el punto y dibujo en el empalme. Entonces, ahora, ahí se quedó un poquito corrió, pero la idea es esa. Ahí. Entonces, ahí, es un método constructivo. Ahí se puede ver que tuvo un error, se me corrió el compás, pero vamos a rectificarlo, a ver si funciona. Ahí. De acá, el punto, el cuencho, ¿no es cierto? Ahí estaría el otro empalme. Y voy a prolongar esta línea, ¿no es cierto? Para que se vea mejor. Hoy día, con los software, el dimensionar esto se hace de forma inmediata. Y acá, tendríamos que hacer lo mismo. Ahí se me corrió también, un poquitito. Pero, para ejemplificar, el concepto está así. Bueno, y ahí estaría los tres empalmes. Ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Ángulo agudo, menor a 90 grados. Y ángulo obtuso, mayor a 90 grados, pero menor a 180. Y esta es la forma como se empalma. Bueno, y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!